Música Gente de Benzanine VIP, les quiero mandar un saludo, un beso grande, gracias por apoyar siempre el teatro y no se olviden que estamos en preventa en el barrio, que esto se estrena el 20 de enero pero ahorita están las entradas más baratas, más que nada aprovecha de una vez y compra tu entrada en Teleticket de Wok y Metro. Música